Algunos funcionarios de distintas dependencias tuvieron su último encuentro del año para seguir su trabajo articulado de manera institucional con todo el tema referente en la atención de violencia contra la mujer. En la Unión de la Mesa Municipal de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres socializamos lo que va a ser la ruta de atención de la violencia contra la mujer en el municipio, las instituciones que deben estar comprometidas referente a estos temas de atención y también socializamos lo que va a ser el decreto para que se adopte esta ruta de atención de la violencia contra la mujer a nivel del municipio de Guarno. La reunión se caracterizó por mostrar cuáles son las responsabilidades frente a la atención de algún tipo de violencia contra la mujer en el municipio, quedando a la expectativa de lo que será el desarrollo de estas socializaciones para el año 2018. Una de las estrategias, una cartilla contentiva de la ruta de atención en aquellos casos en donde las mujeres sean objeto de algún tipo de violencia, bien sea física, bien sea psicológica, cartillas donde también se plasma claramente cuáles son las instituciones que están en la obligación de hacer esta atención, acompañamiento a las mujeres que sean afectadas por este tipo de delito. En ese sentido es una invitación también a todas las mujeres que en algún momento hayan sido afectadas por este tipo de agresiones, o que puedan ser afectadas por este tipo de agresiones, a que denuncien, a que no guarden silencio, a que exigan el acompañamiento de las instituciones y de las autoridades, toda vez que éstas tienen el deber de investigar y sancionar a los responsables de estas conductas delictivas. Se trabajará en lo que respecta a la parte pedagógica y sensibilización para que las mujeres y también los hombres tengan claro cuáles son las rutas de atención, teniendo presente que la violencia hacia la mujer es un delito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!